Listo. Muy bien, pues Arturo, muchas gracias por atender la entrevista con Plex. Estamos nosotros en la Ciudad Ensenada. Nos ponemos en contacto con ustedes porque vimos que tienen unas actividades de asesorías y de trabajo en relación a múltiples temas. Y uno en particular que nos llamó la atención fue el pasado 14 de junio que publicaron en su página de Facebook un aviso a los empresarios que se sientan extorsionados por parte del gobierno del Estado, así lo ponen con esas palabras de extorsión, en el tema de los cobros de agua de esta empresa que se llama Fisamex. Así es. Sí, mira, te platico brevemente. No obstante que en gobierno del Estado se esté hundiendo la bandera de la recaudación, la bandera del ataque de la corrupción y todas estas situaciones que son, ahora sí que prerrogativas del color en turno, tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal. La realidad de las cosas es totalmente diferente. Es una situación sumamente preocupante como nuestro Estado constitucional, propiamente hablando, se está viendo aplastado por las necedades que eso es, una necedad por parte del gobernador, pura y netamente recaudadora, pura y netamente recaudadora. Bueno, tocando al tema estrictamente de Fisamex, la ley que regula el servicio de agua potable, así como la de las comisiones centrales de servicios públicos, establece procedimientos específicos de fiscalización. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, es únicamente mediante que se puede dotar de atribuciones facultades prerrogativas al ente, en este caso, una comisión central de servicios públicos, para que pueda indagar, investigar si se está cumpliendo de forma correcta con el pago de derechos de agua. Y estableciendo esta situación, debemos señalar y denunciar que se están desarrollando actividades de notoria ilegalidad. Y nosotros, precisamente, dentro de la publicidad y marketing que manejamos dentro de nuestra página, señalamos una palabra, pues, bastante brusca, ¿no?, que es, oye, esto es una extorsión. Nosotros tenemos, este, con nosotros actualmente, asuntos y están incrementándose, este, en relación a este poco. El procedimiento es totalmente ajeno a la legalidad, y te digo exactamente, el contribuyente, el consumidor, en ningún momento tiene conocimiento de la existencia, del inicio, de un procedimiento de investigación, de un procedimiento de fiscalización, control, consumo de agua. Jamás le dan inicio, jamás le dan vista de tal, ¿no? Lo único que sucede es que reciben un citatorio, una notificación por parte de la comisión estatal que corresponde a quien va. En el informe les comentan, échate la vuelta para acá, mi hermano, y el contribuyente simplemente, ya ciegas, va derechito directamente, pues, a ver qué es lo que le depara, porque ni siquiera los citatorios, este, vienen con contenido de qué es lo que va a suceder durante esa diligencia, ¿no? Básicamente, llega, este, el usuario, llega a las oficinas, les entregaron el estado de adeudo, el estado de adeudo señala que es un ajuste de, este, del consumo, de cosas que él tuvo que haber pagado y que no pagó, no nos dicen cómo y por qué, cómo se calculó, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí salta y resalta es la situación que es una empresa particular la que está desarrollando estos cálculos, liquidaciones, investigaciones, una situación totalmente ajena a derecho, puesto que la propia ley que revuelve ese servicio de la comisión, establece específicamente que tiene que ser la comisión la que puede gestar únicamente este tipo de facultades. no puede otorgar en la prerrogativa a un particular. Ahora bien... ¿Estaría, Arturo, dando acceso también a datos particulares? Sí, 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 o sea, efectivamente, porque, este, lo que es la comisión, le, básicamente, le pasa trabajo a esa empresa particular para que vaya y finque, oye, ¿sabes qué? Tú dime cuánto es lo que esta persona me tendría que pagar, ¿no? La situación es que al consumidor ni siquiera le dan copia del dictamen. A él lo único que le entregan es, o me pagas, o te corto el agua, ¿no? Y es como una situación de un día para otro y hazle como quiera, ¿no? Pero, actualmente, nosotros andamos en dos vertientes, ¿no? Como han sido cobros sumamente excesivos, y estamos hablando de millones de pesos. Aquí el contribuyente o paga o se defiende, ¿no? Pero, pues, mientras se pueda defender en lo que nosotros pudiéramos, desgraciadamente, en estos tiempos de pandemia, obtener una suspensión por parte de algún tribunal constitucional o algún tribunal de orden administrativo, pues, por lo pronto, ya se debería y sufre una pérdida, pues, de trabajo, de productividad, la empresa, ¿no? Pero, pues, básicamente, básicamente, la comisión lo que está realizando es, le da vista a un particular para que él desarrolle situaciones y cuestiones que son inherentes y propias únicamente de la comisión. Que es una situación que va a ser totalmente diferente. Sí. ¿Para que una empresa particular tuviera esas facultades, se pudiese a través de algún tipo de legislación o algo así? Mira, sí pudiese, en cierta medida, poder tener apoyo. Apoyo como tal. Pero nosotros nos regimos en nuestro sistema constitucional mexicano con el principio de legalidad. ¿Qué es esto? Pues, únicamente las autoridades pueden hacer lo que específicamente les imponga la ley como atribución. Todo aquel acto que salga de ese margen, de esa esfera de atribuciones, es una total ilegalidad, es un total abuso y exceso de sus facultades. Entonces, en ley, propiamente hablando, no deben ni pueden, a la fecha, conforme a la estructura legal actual, estar esos actos de fiscalización, los particulares. Y aquí es donde se viene y se torna todo interesante en materia, ahora sí, que técnica legal. Y lo comenté hace un momento, ¿no? Cuando uno, por parte de alguna autoridad, por ejemplo, fiscal o administrativa diferente a la Comisión de Servicios Públicos, se ve sujeto a facultades de comprobación, está necesariamente obligado la autoridad, por disposición de ley, a notificar el inicio. ¿Sabes qué? En términos del artículo 14 y 16, constitucional, pues aquí fundada y motivadamente te digo, pues que vengo a realizar actos de molestia, vengo a invadir, vengo a introducirme a tu domicilio para, pues, únicamente verificar una obligación que constitucionalmente te está separando, que es el correcto cumplimiento de tus obligaciones fiscales, el correcto cumplimiento de tus obligaciones administrativas. ¿Para qué es todo esto? Para no dejar en indefensión al individuo, para tener plenamente certeza de qué es lo que debe de ocurrir, ya qué es a lo que se debe de atener durante un procedimiento de visita, de revisión, etc., como el nombre que le pido. No sucede. No sucede. Lo único que le dicen. Totalmente. Lo único que pasa aquí es, me debes esta cantidad, págame o te corto, ¿no? Y, pues, es una situación totalmente ajena, caliente de toda lógica. Es una cuestión sumamente fuera de derecho y claramente recaudable. O sea, claramente aquí es un movimiento del gobernador por simplemente, pues, sacar un poquito más de otro lado de lo que pudo haber hecho en cinco años y ya no pudo. Y me llama la atención, pues, se me viene a la mente una pregunta muy básica, ¿no? Es cómo, si están en una ilegalidad, si es clara una irregularidad, cómo tan abiertamente lo, incluso lo publican, ¿no? Y lo promocionan como una acción de justicia, como mencionabas. Entonces, ¿se ha algún caso regresado? ¿Algún caso ha logrado evitar que se les hagan cobros millonarios o todavía están en proceso? Todos estamos en proceso. La verdad es que esta es una situación totalmente novedosa. Novedosa no porque las autoridades llegan a realizar ciertas faltas. Aquí la situación es que no es una falta, es una propiedad. Entonces, desgraciadamente, ante la situación de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2-19, pues, los tribunales administrativos en general, pues, no están abiertos para muchas situaciones. Situaciones bien específicas, caos urgentes y demás. Entonces, esta es una situación que va a comenzarse a trabajar de forma, pues, muy dura, ¿no? Ahorita, por eso te comentaba las dos opciones que están tomando los usuarios. Es, o pago, peleo y recupero mi dinero después, o no te pago, y ahora sí que llegamos con el cuchillo entre los dientes. Hasta ahorita, todos por seguridad y por, lógicamente, la necesidad de seguir produciendo... Operativa, ¿no? ...por una situación que continúa con superación. Ellos están optando por pagar esas sumas, que son cantidades de millones de pesos. Entonces, es una topella. Ok, pero eso no significa, entonces, que se van a quedar de brazos cruzados. Es decir, hay quienes han pagado, pero van a seguir un proceso, entonces. Sí, totalmente. El hecho, en nuestro Estado de Derecho Mexicano, por la condición de que uno realice el pago de una multa, el pago de algún crédito, el pago de alguna situación, alguna sanción, no significa que tú lo estés consiguiendo. Tú todavía tienes tu derecho para poder impugnarlo en caso de que estés dentro de los términos legales, con ser impugnado. Una vez que llegues, en caso de obtener una resolución favorable, el tribunal o el órgano o autoridad administrativa debe devolver la cantidad otorgada sin derecho. Me parece interesante también lo que mencionas, de que por un lado están muy activos en el tema de las notificaciones y de las sanciones, pero está apagado el tema de los juzgados, ¿no? Y de los procesos que, por otro lado, te dejan, en cierto modo, a través del Poder Judicial, como una especie de indefensión, ¿no? Creo que ya han estado como reabriendo algunos juzgados, pero como lo mencionas, ha sido paulatino. Y pues evidentemente, entonces, lo que vamos a hacer es estar pendientes de cómo se va desarrollando esta situación de los que han manifestado su inconformidad con ustedes, ¿no? Totalmente, ¿no? Ustedes están con sede exclusivamente en Mexicali, ¿verdad? No, también tenemos nosotros nuestras oficinas en Tijuana. Pero ahora sí que para servicio de las personas que estén interesadas, en caso de que lleguen a tener actos de molestia por parte de la Comisión Municipal de Servicios Fúdicos, ¿no? Tenemos alcance incluso, pues también por lógica, en Rosarito, Tecate y en Senado. Muy bien. ¿Cómo los contactan? Sí, mira, tenemos, tengo un homicidio señalado en mi página de Facebook, pero el homicidio aquí en la ciudad de Tijuana está en Miguel Ángel Vigil Barragán, calle del Ciprés número 9, Colonia Magisterial, este, hay en Playa de Rosarito, ¿no? Entonces, para el que llegue a necesitar, este, los teléfonos, pues igual no, los que estén, este, ahí en la página. Y pues ahora sí que invitando a todas las personas que hagan valer sus derechos. Es una situación inconcebible e insostenible de legalidad. Y creemos y consideramos que tenemos las bases suficientes para poder obtener una resolución favorable. Y ahora sí que, contrario a lo que pregona nuestro gobernador, nosotros sí acceder a esa justicia, a esa legalidad y a los principios constitucionales que nos rigen y nos apoyen precisamente para evitar ese tipo de empleo. ¿Sabes si estará pasando esto a nivel micro, digamos, en pequeñas empresas, pequeños locales? Mira, hasta ahorita no he tenido comunicación o contacto con, ahora sí que, pequeñas empresas. Ahorita lo que se ha visto es, yo creo que pues con toda la lógica del mundo, con maquiladoras, con empresas un tanto más grandes, que lógicamente tienen capacidad de pago. Capacidad de pago, ¿no? Entonces, hasta ahorita por ahí se ha ido mucho. En Tijuana es donde se ha profundizado esta situación. Lo ves en las noticias todos los días. Pero ya tenemos este conocimiento de que va a ser una extensión paulatina de este tipo de acciones en todo el Estado. Aquí, por ejemplo, en Mexiquián y en California ya están comenzándose a realizarse un tipo de estas condiciones. No a los grados de los márgenes de Tijuana todavía, o al menos no he tenido conocimiento de ello. Pero, a como fueran incluso las reformas próximo pasadas, a la propia Ley de Comisión General de Servicios Públicos, se amplió el margen de revisión de 5 a 10 años. De 5 a 10 años ahora la Comisión puede revisar tu correcto cumplimiento en materia de derechos de la utilización del agua. Entonces, amplía mucho más, incorporar nuevas ferias para ciertos casos específicos en materia de agua. Entonces, es una serie de situaciones que el Estado, contrario a su deber constitucional, pues ahora sí que está utilizando estas herramientas, no para ayudarnos, sino pues para poder, ahora sí que recaudar, presionar y de esta manera, en lo que se define una situación de legalidad, ellos recaudaron, y el que sigue, es su bronca, ¿no? Pero, así la cosa. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy interesante, y vamos a estar pendientes. Ojalá y podamos dar seguimiento con ustedes. Arturo, gracias por la entrevista. Arturo Villanueva, de Villanueva y Asociados Abogados, pues con esto nos despedimos, y ahí lo dejamos a la consideración de la audiencia para que sepa, pues, las otras versiones, ¿no? Porque también escuchamos en las transmisiones del gobernador que dice, esta es la verdad, y pues no hay verdades absolutas, así que aquí estamos proporcionando el otro lado, ¿no? Totalmente. Te agradezco a ti la invitación.